Amigos, cursa Primero Primaria en el Colegio Agua de Dios. Su pasapierro favorito es escuchar música. Acuérdense que recibe incluso el teclado y le gusta bailar. Ella es entonces Karen Cuyenta Chinico de Bebaño, nuestra primera modelo. En esa tarde le acompañan sus padres José Ligio y Ana Julieta, traje típico de San Antonio Palomó.